En el video de hoy te voy a enseñar como tener hasta 13 cajas gratuitas por día dentro de Skin Club Te voy a enseñar como subir de nivel un poco mas sencillo Mis métodos que yo utilizo, mis recomendaciones Como ven soy nivel 96 Obviamente no lo van a poder hacer de forma gratuita Esto de subir de nivel, van a tener que postar en la pagina Y abrir determinadas cajas, hacer determinadas batallas Pero les voy a enseñar y les voy a compartir mi método Para aprovechar el máximo Y no pierdan ningún punto de experiencia cuando abren cajas Recordar que si quieres depositar tenés el enlace en la descripción Haciéndole ese enlace tenés un 10% de bonus Y aparte puedes ganarte cualquiera de estos 3 Falson Knife que estamos sorteando en este mes de mayo Sorteo de mes de mayo en Skin Club Lo único que tenés que hacer para participar es depositar con cualquiera de mis enlaces de Skin Club De este mes de mayo Recordar que un dólar depositado equivale a un ticket para ganar cualquiera de las 3 skins que te voy a mostrar ahora Primer lugar, cuchillo alfange autotrónico Con un valor de casi 200 dólares Están deplorables, tiene un float de 0.61 Segundo lugar, un cuchillo alfange ultravioleta Un Falson Knife de casi 150 dólares En este caso este está en bastante desgastado En World Horn Y tiene un float de 0.38 A ver si voy a llegar el último Y por último Un alfange Diddy Pack Bosque Está en bastante desgastado también Y tiene un float de 0.38 Bien, vamos a comenzar del principio con lo básico ¿Por qué queremos subir niveles de experiencia para conseguir las cajas gratis? Bien, por cada 10 niveles, si no me equivoco, exceptuando el primero, así es Nos van a dar una caja gratis por día Recuerden que es una caja gratis cada 24 horas O sea, yo abro todas estas ahora Y dentro de 24 horas las puedo volver a abrir ¿Por qué queremos subir experiencia? Bien, para poder abrir la mayor cantidad de cajas gratis por día ¿Cómo conseguimos experiencia? Bien, podemos clicar en este botón O escucharme a mí Pero es muy sencillo Por cada 5 centavos de dólar Que gastemos en cajas Outgrades Bien, y batalla de cajas, si no me equivoco también Nos van a estar dando un punto de experiencia ¿Qué quiere decir esto? Que si nos gastamos, por ejemplo, 1000 dólares Estamos consiguiendo Solamente, abriéndolo una vez Solamente si gastamos 1000 dólares Si gastamos 1000 dólares en cajas En un grave o en batallas En el caso de que no vendamos y compramos, etc Vamos a estar consiguiendo 20.000 puntos de experiencia Como ven acá, yo tengo un montón Tengo 9.376.122 puntos de experiencia Obviamente, es complicado ¿Cómo hice yo para subir la mayor cantidad de niveles? Bien, esta es mi recomendación Lo que hago yo es muy sencillo Batalla de cajas 2 vs 2 Y elegimos una caja que creamos Que no nos va a romper Pero tampoco nos va a hacer ultramillonarios Una caja que no tenga gran posibilidad de pérdida Sinceramente no me puse a analizar Que cajas son mejores y peores Eso quiero que lo hagan ustedes Vamos a empezar probando la Goodfather ¿Cómo funciona este método? Bien, ultra sencillo Vamos a ir abriendo a una apertura ¿Ok? Porque en el caso de que ganemos Ganamos En el caso de que perdemos, perdemos Pero si abrimos todas las cajas juntas Si perdemos la batalla Ya perdimos todo nuestro dinero Entonces, haciendo una apertura A la vez Estamos dividiendo los riesgos Y como por ejemplo Esta apertura Que si no me equivoco Creo que la ganamos Así es Por muy poquito Conseguiéndole Encerramos casi 104 Conseguimos esos puntos del evento Perdón Esos puntos de experiencia Conseguimos 2000 puntos Por cada batalla de estas que hagamos Literal Ustedes lo que pueden hacer en este caso Luego de ganar la batalla Es vender y seguir abriendo O abrir hasta el final Y vender en el final Ganan completamente igual Literal Vamos a hacer así literal Hasta gastar todo nuestro dinero Segunda batalla Que también ganamos En esta no sé si ganamos dinero Si ganamos 2 dólares Vamos a crear la misma Todo lo que sea ganar es bienvenido Obviamente Si nos salen mejores drops Mejor Porque ganamos mayor cantidad de dinero Pero como ven acá De momento dice 4 batallas Gané 3 Y de dinero estoy bastante parecido Empecé con 1000 Y tengo un poco más de 1000 También si quieren Pueden hacerlo en modo loco Eso ya es a gusto de cada uno Yo pongo modo normal Por poner alguno Pero pueden poner en modo que más les guste Otra batalla que ganamos Che Me está gustando mucho esta batalla Sinceramente se las recomiendo Si no tienen mucha idea Que caja poder abrir Bueno estamos viendo De que esta Por lo menos nos devuelve Lo que vale la caja Cuando ganamos Y de momento estamos teniendo Un poquito de suerte Porque literalmente perdimos solamente Una batalla Que fue la primera Y perdimos por prácticamente nada Esta me parece que va a tocar perder No, no va a tocar perder Porque me va a dar una WP De 150 dólares Che No solo que les estoy enseñando Como subir de experiencia La cuenta Para conseguir la mayor cantidad De casa gratis Sino que aparte Estamos ganando bastante Bueno esta la pierdo Porque será leal De 150 a él Ahí bien Una se puede perder Obviamente gente Haciendo estos métodos Lo que tendría que pasar Es que la cantidad de dinero Nos baje un poquito Porque estamos Sacrificando un poco De cantidad de dinero A cambio de conseguir Más nivel Y conseguir más caja gratis Diariamente A la larga Estamos consiguiendo más dinero Pero Me queda la última apertura Pero en este caso No está sucediendo Si de ahí Llegamos esta batalla Nos vamos a estar Profit Que No sé si la gano Creo que no Si la gané Igual perdí Perdí 40 dólares Pero literalmente Tengo más dinero Del que empecé Y aparte conseguí Más de 20.000 puntos O 20.000 puntos En 5 minutos Luego ustedes acá Pueden hacer lo que quieran Si ya están conformes Con la cantidad de puntos De la cuenta que consiguieron De experiencia Y quieren retirarse De alguna skin Lo pueden hacer Yo en mi caso Voy a vender todo Y voy a conseguir Un par de puntos más Y ver si me puede salir También una skin Un poco mejor Vamos a probarlo Con nuestra caja La Overtime Sale 150 dólares Esta Si no me equivoco Nos dan 15.000 puntos Por cada una Y comenzamos Ultra mal Porque le dio un cuchillo De 500 a él O sea que si me da ese cuchillo A mí Está God Literal God si me da ese cuchillo Me vuelvo absolutamente Este cuchillo Esos guantes Me vuelvo absolutamente loco Bien esa Vulcan De 300 Bien 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 Batalla de 150 Que nos llevamos 265 La verdad Le perdimos la anterior Pero así son La batalla de cajas Algunas se pierden Otras se ganan Tampoco no salió Ninguna bomba Bien 175 esta No sé si fue hasta Profit inclusive Porque esta dos mató 50 dólares No está mal Todo lo que sea Conseguir puntos Y conseguir dinero Hoy la gente Es más que bienvenido Para mí Recuerden que si quieren depositar Bien Me salvó el estado De la French Hector Recuerden que si quieren Depositar Tienen el enlace De la descripción Y con 150 dólares Hacen una batalla Como esta Y se puede llevar 305 Ultra sencillo Así que nada gente Se podía decir Que en el video Hoy gasté tan solo 500 dólares Porque empecé con 1000 Me quedan 500 Y me estoy llevando Casi 800 O sea que Estoy profit Conseguí un montón De puntos del evento Literal Habré conseguido Más o menos unos 40.000 50.000 60.000 No sé Lo pueden contar ustedes Con todas las tasas de abrir Recuerden que el objetivo Nosotros Es conseguir La mayor cantidad De niveles Para poder abrir La mayor cantidad De cajas gratis Diarias ¿Por qué hacemos esto? Bien Porque por ejemplo La caja de nivel 90 Tenemos casi Un 1% De obtener 2.200 dólares Es una locura Es lo mismo Que un 10% De obtener 220 dólares Una locura total La caja de nivel 90 ¿Por qué? La caja de nivel 90 ¿Por qué? Si no se le aguanta Que no busquen problemas Yo me he tenido Encontrarme Encontrarme Encontrarme